Tarta de pollo y vegetal es una opción nutritiva y reconfortante que les encantará. Para la masa, hacer una corona con la harina, sal y polvo de hornear. En el centro, agregar el huevo, el aceite y la cantidad necesaria de agua tibia para formar una masa tierna. Dejar reposar en la heladera por 30 minutos. Estirar la masa y forrar una tartera de 24-26 centímetros de diámetro. La masa rinde para dos bases. Haz a la suprema en el horno con especias y mostaza durante 25-30 minutos aproximadamente. Luego desmenúzala y haz un puré con las zanahorias cocidas en el microondas durante 8-10 minutos. Si optas por hervir las zanahorias, hazlo en agua hirviendo durante 15-20 minutos hasta que estén tiernas. Luego reahogar la cebolla, ajo y morrón picados chiquititos. Dejamos enfriar. Mezcla el rehogado con el puré de zanahorias y luego agrega el huevo apenas batido y el almidón de maíz. Acomodar la masa en la tartera y colocar el pollo desmenuzado sobre la masa cruda. Vertemos la preparación y presionamos levemente para mezclar. Espolvorear semillas de sésamo o sus favoritas. Hornear a 180 grados Celsius hasta que la masa esté cocida aproximadamente unos 25-30 minutos. Y el relleno esté firme y dorado. ¡Y listo! Su deliciosa tarta de pollo y vegetales está lista para servir y disfrutar. ¿Se animan a preparar esta maravillosa receta? Cuéntenme cómo les queda y etiquétenme para ver sus creaciones. Disfruten de cada bocado de esta increíble tarta casera. Guarda esta receta, es un comodín para un almuerzo, cena, vianda. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!